Buenas tardes a todos, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del día primero de noviembre del año dos mil veintidós. Se ha iniciado la sesión número treinta y siete de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria, la agiladora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlén Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de 11 hay 11 diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Secretario, estamos completos. Gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de $779,287,474,99 a $788,535,99,99. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes y ampliaciones presupuestales, de conformidad al oficio número HTM 470-2022. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales, mismas que se detallan mediante el oficio número HTM 470-2022, punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Gracias, secretario. ¿Está consideración el orden del día? Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Estamos solicitando la ampliación del presupuesto por la cantidad de nueve millones doscientos cuarenta y cincocientos mil quinientos veinticuatro pesos más de lo que estaba autorizado. He derivado de lo siguiente. Gracias. Los primeros nueve millones que son de participaciones generales se debe a un recurso que nos llegó de participaciones por un ajuste a favor en el mes de abril y por una recuperación que hicimos ante la Secretaría de Hacienda de la Hacienda Federal, una recuperación de dos millones de pesos de ejercicios anteriores de los pagos de ISR que se tenían ahí pendientes por recuperar. Informarles que hay otros recursos que estamos también recuperando o que están pendientes de recuperar, pero que en su momento les haremos mención. Quinientos pesos del Fondo de Aportaciones por la Infraestructura Social. Esto se debe a rendimientos financieros, otros convenios y subsidios de cien mil setecientos pesos y aprovechamientos por ciento cuarenta y siete mil trescientos veinticuatro, derivado de los ingresos de las festividades de Pegueros y Tecomatlán, dando un total de nueve millones doscientos cuarenta y ocho mil quinientos veinticuatro. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Tesorero, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Muy buenas tardes, compañeros cediles. Si yo no te lo recuerdo, la última reunión de comisión, en esta comisión, hablamos sobre la reprogramación y había quedado en setecientos setenta y siete millones, no setecientos setenta y nueve. Me acuerdo que lo cambiamos de setecientos setenta y nueve a setecientos setenta y siete. No sé si esté equivocada. Híjole. Porque creo que había un error, ¿no? No lo recuerdo, pero los checos, si hay algún ajuste que hacer eso, lo modifico. Nueve y lo bajamos dos millones por algo que modificaron. Es que eran los cinco millones y luego los doscientos. Perdón. Se autorizó posiblemente otra ampliación presupuestal, quedando al final de cuentas en siete setenta y nueve. Ok. Esos dos millones los que me confundieron. Ok. Así es. De acuerdo, gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Así es correcto el dato entonces, ¿verdad? Si es siete setenta y nueve. Sí. Ok. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aproba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen los ajustes y ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio número HTM cuatrocientos setenta millón dos mil veintidós. Es cuanto. Gracias, secretario. De igual forma, me gustaría hacer uso de la voz al tesorero para la ampliación de la información del punto. ¿Están de acuerdo o de levantar su mano, por favor? Adelante, Tacho. Sí, gracias. Estos nueve millones doscientos cuantos y ocho mil quinientos veinticuatro, estamos solicitando se destine para lo siguiente. El ajuste número sesenta y cinco de Hacienda y Tesorero Municipal por la cantidad de setecientos pesos, con cargo a la partida tres cuarenta y uno, compuesto de los siguientes recursos, quinientos pesos del recurso quinientos uno veintidós y doscientos pesos del recurso seiscientos dos dieciséis del programa estrategial, esto derivado de los, de las comisiones bancarias, lo que se nos cobra para poder tener esa suficiencia presupuestal. El ajuste sesenta y seis, también de la Hacienda y Tesorero Municipal por la cantidad de quinientos pesos, con cargo a la partida tres cuarenta y uno, de los, para tener la suficiencia presupuestal para el pago de las comisiones bancarias del programa FOCOSI dos mil veintidós. Estamos solicitando una ampliación presupuestal por la cantidad de cien mil pesos para, para la dirección de arte y cultura al proyecto ochenta y nueve, Red Municipal de Talleres Artísticos, con cargo a la partida tres treinta y nueve, de recursos talleres de iniciación artística, esto derivado de la aportación realizada por la Secretaría de Cultura a través del programa Fondo Talleres para Casas de la Cultura, que será destinado por el pago de los instructores de la Casa de la Cultura. Una ampliación presupuestal también por la cantidad de cuarenta y siete mil pesos, con cargo al proyecto ciento cincuenta y uno de la partida tres ochenta y dos, de la delegación de Pegueros, esto por los ingresos obtenidos, este, en la feria que hubo en Pegueros, de acuerdo a lo señalado en el recibo veintiuno setenta y cuatro sesenta y siete de octubre del dos mil veintidós, para contar con la suficiencia presupuestal para la realización de los eventos del mes de noviembre y diciembre, en la delegación de Pegueros. Una ampliación presupuestal por la cantidad de cien mil pesos del proyecto ciento treinta y uno, activación de eventos culturales de la delegación de Tocomotlán, con cargo a la partida tres ochenta y dos, recursos ciento uno cero cero, también para contar con suficiencia presupuestal para la realización de las fiestas patronales en dicha delegación. Estos cien mil pesos se obtendrán por los ingresos que pueda obtener la delegación con motivo de la renta de espacios o la renta que sea para los juegos mecánicos, puestos de comida, cantaritos y demás, con motivo de sus fiestas patronales. La ampliación por la cantidad de dos millones quinientos mil pesos para la ejecución del programa, este, obras en coparticipación, con cargo a la partida seis quince, con recurso quinientos tres cero cero de participaciones federales. Este, y también, este, pedir que se autoricen las reglas de operación de dicho programa, eh, programa de obras en coparticipación, y que este programa, pues ya, ya lo habían señalado en varias ocasiones y en varias comisiones, que es un programa donde el municipio aportará el costo de la mano de obra, y los vecinos aportará los materiales para la ejecución, ya sea de empedrados, banquetas, asfaltados, o concreto, de acuerdo a las solicitudes presentadas por cada uno de las, de los comités vecinales que se integran para dicho programa. Eh, también se autorice el proyecto denominado renovación integral de la intervención intersección vial, bulevar Anacleto González Flores, o el par vial, este, Anacleto González Flores, por la cantidad, o hasta por la cantidad de seis millones quinientos mil pesos, con cargo a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, del recurso quinientos tres cero cero participaciones federales. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de dicha obra. Señalando que dicha obra pasará en su momento a la comisión de obras públicas para su respectiva autorización. Ahorita es únicamente de generar la suficiencia presupuestal para que en su momento se autoricen los proyectos correspondientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tesorero, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor. Buenos días a todos y a todos. Yo nada más la pregunta en los dos últimos puntos. ¿No debería de pasar primero por obras públicas la aprobación del programa y del proyecto? Porque si surge una modificación allá, o en la comisión de obras públicas se modifica algún concepto o algo, pues va a impactar en la modificación del presupuesto, ¿no? Entonces, yo considero que primero lo técnico y posterior a la revisión acá, ¿no? El presupuesto, tanto de lo que es el programa de coparticipación, son dos millones y medio. Independientemente de lo que se ve en obras públicas, no debe de exceder de dos millones y medio de pesos. Y el de la obra, ahí estoy ajuntando el presupuesto que generó obras públicas, generando un colchón por los indirectos que se puedan generar y por las condiciones del lugar, pero no debe de rebasar de seis millones y medio de pesos, que es lo que nos está informando el área de obras públicas. Sí, de hecho, bueno, las reglas de operación, entiendo, se van a aprobar en obras públicas y porque, bueno, yo tengo dudas de las reglas de operación de este programa que nos mandaron hoy a las 7.45 de la mañana, y de los seis millones 500, pues es, o sea, no viene nada más que el generador de costos, ¿no? Porque no viene el plano, no sabemos el alcance de la obra y eso. O sea, yo opinaría que primero es... Es la primera vez que veo que el proyecto, pues, yo no sé si se van a hacer banquetas, se va al reencarpetamiento nada más, o sea, el alcance de esa obra no lo desconozco y yo sugeriría que primero es aprobar en obras y después pasar a la Comisión de Hacienda, porque las reglas de operación no se van a aprobar allá en la Comisión de Obras, ¿no?, de este programa. La norma marca que las reglas de operación deben de estar adjuntas a la ampliación presupuestal. ¿Deben de estar qué, perdón? Deben de estar adjuntas a la ampliación presupuestal o al presupuesto de egresos. O sea, se autorizan allá y después ya se autorizan en esta comisión, ¿no? O sea, se autorizan en la Comisión de Obras para cualquier revisión técnica que... Yo sí tengo dudas, pues, o las podemos discutir ahorita, pero tendrán que aprobarse también. Antes de subir al pleno tienen que aprobarse ambas por la Comisión de Obras, entiendo yo. Sí, ahorita es darle la suficiencia presupuestal y una vez que se aprueben, pues ya empieza a correr el programa y ejecutarse el programa. Gracias, Tacho. Gracias, regidor. Como menciona Tacho, es dar la suficiencia presupuestal. Obviamente, hasta que estén las reglas de operaciones, se avanzará en la ejecución. Y en cuanto a la obra que menciona, regidor, no lo... Tengo entendido, lo iban a presentar hoy en la comisión, pero no se llevó a cabo la Comisión de Obras Públicas. Pero no sé si ya les mandaron la información. El proyecto ya está, más bien lo van a presentar posteriormente. Se va a dejar la suficiencia presupuestal, pero para que puedan revisar el proyecto hasta que se realice la comisión, ya está listo. Más bien que es que se los manden nada más. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Yo no soy en la Comisión de Obras Públicas y, por lo tanto, a mí no me van a mandar, entonces, lo del proyecto, o sea, de la construcción de esta... Se la podemos mandar a todos los regidores, digo, deberían, ya que es un tema que se va a ver en su momento en el Pleno del Ayuntamiento, entonces... Sí, porque sí habla de construcción de vías de comunicación, de la partida 615, pues, pero no sabemos si van a levantar el concreto. Dice que van a quitar el puente peatonal que está ahí, pero van a asfaltar, van a poner concreto por la 5 de febrero, o sea... Es una intervención completa, regidor, en cuanto al cruce, llegando al boulevard por la calle 5 de febrero, se va a intervenir todo desde que se ingresa a la calle al boulevard y se va a intervenir el mismo boulevard. Entonces, sí se va a modificar esa parte concreto, de hecho hay un túnel que es este... Le llaman antipeatonal, los compañeros de movilidad, que se va a intervenir también todo ese paso, obviamente el túnel se va a quitar. Se va a dejar, tengo entendido, el pase peatonal por el mismo boulevard y se va a poner semaforización, etcétera, se va a hacer la intervención del boulevard. Igual, desde que ingresa a la calle 5 de febrero al boulevard y se va a intervenir también el boulevard, el camellón y todo, porque va a quedar para que se pueda dar vuelta hacia los dos lados, la semaforización, etcétera. Para lo que se complete lo que es el proyecto del par vial, 18 de marzo, 5 de febrero, o sea, que en un futuro ya se convierta, una vez que estén concluidas esas obras, para que 18 de marzo se convierta en entrada y 5 de febrero en salida. Y este viene siendo, vamos a decir, la etapa uno, porque la segunda etapa contempla ya lo que es, por ejemplo, el reencarpetado de las calles de empedrado que conectan a ambas calles, lo que es 18 de marzo y 5 de febrero. Todas las calles que conectan están programadas para que se reencarpeten, obviamente se subirán en su momento a pleno ayuntamiento, yo creo que ya sería hasta enero, febrero del siguiente año, cuando se concluya esa parte, para que conecten esas dos vialidades y se complete todo el circuito de lo que es la colonia del Carmen. Sí, a mí me parece excelente esa, obviamente le vas a desfogar el tráfico vehicular a la calle 18 de marzo y 5 de febrero sería, pues, lo que tú comentas, que va a ser el ingreso a la ciudad de Teopatitán de Morelos, Jalisco. Entonces, pues igual si nos pueden mandar ese proyecto que está excelente. Gracias, regidor. Sí, le comparto al regidor de obra pública que se los haga llegar a todos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Se aprueba por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Diez votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con permiso, con su permiso. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tercero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se detallen mediante el oficio número HTM 472-2022. Gracias, regidora. Regidora, adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. En esta petición estamos solicitando, valga la repetición de palabras, la aprobación de las transferencias siguientes. La transferencia 188 del archivo municipal, por la cantidad de seis mil pesos, reducidos a la partida 52 y ampliados a la partida 515 para la adquisición de un CPU, para continuar con el programa de digitalización del archivo municipal. La transferencia 197 por la cantidad de cinco mil pesos de desarrollo rural, para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de alimentos para las distintas reuniones que se hacen a través del consejo digital para el desarrollo rural sustentable de la región Alto Sur. La transferencia 206, también de desarrollo rural, por la cantidad de 61 mil 933 pesos con 49 centavos, reduciendo la cantidad de 46 mil 660 a la partida 242 y la cantidad de 15 mil 273.49 a la partida 247 y mandarlo a las 241, la cantidad de 61 mil 933.49 para contar con suficiencia presupuestal para la compra de material para el mantenimiento de caminos rurales. La transferencia 209 de unidades deportivas por la cantidad de 13 mil pesos para la adquisición de vigas, para continuar con la construcción de los baños de la unidad deportiva Hidalgo, reduciendo esa cantidad a la partida 241 y enviándola a la partida 247. La transferencia 211 de la delegación de Capilla Milpillas, por la cantidad de 16 mil 500 pesos, para contar con suficiencia presupuestal para la realización de las festividades de dicha delegación, reduciendo 1.500 pesos a la partida 245, 2.500 de las 247, 8.000 de las 249, 2.500 de las 256, 2.000 de las 292 y enviar 16.500 pesos a la partida 382 para el desahogo de sus fiestas. La transferencia 218 de la dirección de igualdad sustantiva por la cantidad de 1.500 pesos para el pago de alimentos de la capacitación en medidas y órdenes de protección, reduciendo la cantidad de 1.500 de la partida 3.75 y enviándolos a la partida 2.21. La transferencia 232 de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad, por la cantidad de 829.249 para la compra de equipos de radiocomunicación portátiles, reduciendo 1.642 de la partida 2.46, 25.000 de la 2.49, 58.467 de la partida 2.72, 510.660 de la partida 2.83, 38.000 de la partida 3.34 y 195.480 de la partida 3.56, sumando la cantidad de 829.249 para la compra de radios. Es mucha la cantidad porque los radios son caros, son radios que valen arriba de 25.000 pesos, las pilas tienen un costo de 15.000 pesos y tienen que ser radios especiales para poderse conectar a lo que es la frecuencia Palomar en Guadalajara y están intercomunicados, por eso es que es claro el presupuesto, o es alto el presupuesto. La transferencia 233 de la Jefatura de Ingresos por la cantidad de 50.000 pesos para la compra de una máquina contadora de monedas, reduciendo la partida a 515 y enviándolo a la partida 519. Esto derivado a que en enero empieza la cobranza de catástrofe y es necesario contar pues con este tipo de implementos, no se pide la contadora de billetes toda vez que los bancos nos prestan esas máquinas, pero la que tenemos aquí de contadora de monedas pues ya está prácticamente obsoleta por los cambios que habido en las monedas y los ajustes que tenemos que hacer, a veces no son exactos porque ya está muy, muy como llamarlo, desgastada y por eso no se puede configurar de manera correcta. La transferencia 236 de raza municipal por la cantidad de 743.496 para la reparación de algunas cámaras de refrigeración que se necesitan para realizar la actividad de la matanza y dar el servicio. Aquí se está haciendo la reducción de varias partidas de la partida 246, 30.216 de las 248, 3.000 pesos de las 261, 3.221 de las 271, 3.900 pesos de las 272, 18.000 de las 281, 19.000 de las 292, 198.000 de las 293, 13.000 de las 294,000 de las 362, 303,556 de las 561, 11.879 de las 562, 102.224 de las 249,500 y de las 249, 35.000 sumando un total de 743, 496 esto es para darle mantenimiento a las diferentes cámaras de refrigeración toda vez que con el proyecto que hubo la administración pasada de rastro digno se equipó el resto del rastro y faltaba darle mantenimiento a dichas cámaras transferencia 239 a Hacienda y Teseo Municipal por la cantidad de 280.000 pesos para solventar en su totalidad el pago de instructores de los talleres de Arte y Cultura reduciendo la cantidad de 280 a la partida 396 y ambar del proyecto 122 y enviarlo al proyecto 89 de Arte y Cultura a la partida 339 aquí quiero señalar que cuando se hizo el presupuesto de agresos de 2022 que se hizo la reducción a varias dependencias se la recortó también la Hacienda y Cultura creyendo que nos iba a llegar el millón de pesos que año con año nos llegaba del Estado este año nos llegaron a más de 100.000 pesos que son los que se acaban de aprobar hace un momento por lo tanto tenemos que nosotros solventar el resto de los instructores la transferencia 240 jefatura de patrimonio por la cantidad de 2.085.000 pesos para la compra de luminarias tipo LED conforme a lo siguiente es reducir a la partida 563 2.085.000 y mandarlo a la partida 246 del proyecto 152 de alumbrado público esto derivado a que habíamos dejado en el presupuesto de agresos 8 millones que se aprobó en la sesión pasada para la compra de una de una de esta asfaltadora para el área de obras públicas pero en lugar de 8.000 pesos estuvimos o se estuvieron buscando cotizaciones y se sale en 6 millones de pesos y 5 millones de cifracción cerca de 6 millones o sea ahorrando los 2 millones que se puede destinar para la compra de luminarias que hace falta extender la luminarias tipo LED al resto de fraccionamientos y avenidas que ya se han estado fundiendo algunas y poder seguir con el ahorro que ya se tiene y que estamos generando mes con mes es cuanto señor presidente muchas gracias Tacho hay una corrección que hacer en la lo que es la transferencia 197 y la 206 no se si lo notaste ya Tacho en la redacción ajá es correcto hay una hay una corrección que hacer en la transferencia 206 tienes el dato de como quedaría o todavía es que la la redacción al momento que la estuve explicando este recurso es para comprar lo que es tepetate y tierras piedra para darle mantenimiento a los caminos rurales es Paco para darle más suficiencia presupuestada gracias Tacho alguien tiene algún comentario observación regidores adelante regidor si es la partida dos cuarenta y uno en la transferencia 232 la pregunta es o sea se está para comprar el equipo de telecomunicación se está haciendo una reducción de la partida de prendas de protección para seguridad pública y reparación y mantenimiento de equipo de defensa y de seguridad que son las partidas más más grande mi pregunta es si ya no se requiere la compra de esas prendas o qué es lo que pasó hubo una licitación para la compra de los uniformes y hubo economías en lo que son los uniformes y lo que es el mantenimiento de equipo de defensa ahora que se compraron las nuevas patrullas que se todo el equipo de patrullas se va a pasar o sea se puede reutilizar no es necesidad de comprar lo que son los chalecos también ya se hizo la licitación hubo economías y se está destinando también para acá y de lo que es el armamento pues no le puedes dar mantenimiento si el armamento no funciona lo tenemos que regresar y comprar nuevo armamento hasta ahorita no había necesidad de comprar armamento se está utilizando lo mismo ok y en la transferencia 2 2.40 si si es en la jefatura de patrimonio si en la jefatura de patrimonio se hace la reducción y se envía a la jefatura de alumbrado público para la compra luminaria porque habían quedado los 8 millones de patrimonio para la compra de la asfaltadora pero como las cotizaciones están por debajo de los 8 millones por eso se hace esta transferencia para allá porque el recurso del Fortamont lo podemos utilizar para cuestiones de seguridad entonces la luminaria tiene que ver para ello exactamente es para bueno es para recursos para fortalecimiento por lo tanto también se puede aprovechar en todo lo que sea seguridad vehículos alumbrado público etcétera es correcto es una transferencia entre de un proyecto a otro entre dependencias ok nada más para aclarar eso muchas gracias no al contrario perdón regidor alguna otra observación no nada más era esa de verla que no no va a ser la adquisición a través de la dependencia de patrimonio porque y cómo queda o dónde queda aclarado que es de una dependencia a otra porque nada más está siendo de partida en la misma dependencia esa es mi pregunta en la misma transferencia ah ya vi acá el nombre de la dependencia dice patrimonio tradición dos millones en la ficha verdad así es al acuerdo público se tiene en la ficha para tener el crédito y el crédito dos millones y el crédito ok gracias gracias regidor gracias tacho alguien tiene alguna otra observación o comentario gracias si no hay ninguna observación más les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número seis puntos varios muchas gracias muchas gracias secretario algún asunto barrio regidores si no hay ningún asunto barrio pasamos al siguiente punto punto número siete clausura gracias secretario siendo las trece horas con quince minutos damos por terminada la sesión número treinta y siete de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio gracias a todos y buenas tardes gracias